Bienvenida Roberto, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio, Antonio Dalín se le saluda. Muy buenos días a todos los que están escuchando este medio de comunicación. En efecto, el Estado boliviano, desde la gestión 2016, ha ido impulsando esta ganadería, haciendo inversiones en las unidades productivas familiares, así que a la fecha tenemos buena cantidad de implementación de infraestructuras productivas, precisamente para mejorar las condiciones de productividad, para que los rendimientos en tema de carne, en tema de fibra, mejoren. Así que hemos visto que dotándoles de infraestructura adecuada, de alimentación, de sanidad y de bienestar, esta ganadería ha ido despegando en estos últimos años y en eso nosotros queremos destacar. El Estado boliviano, por ejemplo, ha hecho inversiones para poder implementar infraestructuras productivas, como es el tema de los cercos perimetrales con alabes de púa para el mejor y eficiente manejo de praderas nativas, corrales con mallas olímpicas para la protección de depredadores, para siembra de forrajes, la misma extracción del agua subterráneo mediante bombeo solar, el tema de los seniles y infraestructuras que permiten que se den condiciones de productividad y además condiciones de producción al hermano productor, porque si bien antes, por ejemplo, el productor iba de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche al lado de las llamitas o alpaquitas, ahora con estas infraestructuras ya no hay eso, y por sí se ve lo que es la reducción de la mano de obra también en los costos de producción. Así que tenemos esta fortaleza en el altiplano boliviano, la producción de ganado camélido, se está implementando una industria en Oruro, en el municipio de Turco, estamos con el reto de poder proveer la materia prima, hemos hecho una evaluación, hay capacidad de poder proveer materia prima a la industria, de esta forma exportar productos, pero ya productos con valor agregado hechos en Bolivia. Entonces en ese sentido, este año está declarado el año internacional de los camelios 2024, desde la gestión 2016 se ha ido impulsando Bolivia la declaratoria, y el 2017 en efecto se ha declarado por la ONU el año internacional, el 2023 se ha hecho el lanzamiento mundial en Roma, Italia, con la participación de nuestro hermano Gilata, vicepresidente, en Roma. Ahora estamos ya precisamente en el año donde se tiene varias actividades, en base a unos diálogos regionales, se han ido elaborando un plan maestro, donde están actividades puntuales para poder celebrar el año internacional. Dentro de esos, por ejemplo, estamos hablando de un lanzamiento nacional acá en el centro paseño, con un desfile de campeones de las diferentes especies de camélidos, vamos a contar con la presencia del presidente, vamos a tener un patio o una plaza de comidas en base a la cara de llama, vamos a tener expositores, transformadores que van a poner a consideración sus subproductos. Toda una fiesta con la participación a nivel nacional, música autóctona, cultura, estamos proponiendo, ojalá se pueda consolidar, y en el mes de mayo vamos a tener este evento. A partir de eso ya vamos a poner en marcha lo que es el plan maestro que se tiene elaborado. Lo más cercano está la ejecución de una ruta internacional, donde vamos a tener los ruteros internacionales de otros países, inclusive de otros continentes, para que podamos nosotros mostrar como Estado boliviano los avances, la potencialidad, las condiciones de producción, el empoderamiento de los productores, el emprendedurismo, todo en torno a lo que es la producción de camélidos. Entonces, esto se va a ejecutar en los tres departamentos potenciales, como es La Paz, Oruro y Potosí. Y posteriormente se prevé la organización de un simposio para ver la parte científica, cómo estamos avanzando en la parte de la investigación científica, con la participación de las universidades, como es la Universidad Técnica de Oruro, la San Andrés de La Paz, la Tomás Ríos de Potosí, la San Simón, son las universidades que están formando parte de la organización, el Ministerio de Desarrollo General y Tierra también, para poder evaluar a ver cómo estamos y también marcar las directrices. Posteriormente, qué trabajos de investigación se debe hacer. Ciertamente, el tema genético, el mejoramiento genético está un poco dejado, así que vamos a impulsar eso. Actividades de ferias comerciales para promocionar el consumo, para promocionar lo que es, para difundir lo que son las bondades nutricionales de la carne de llama, de la fibra de alpaca, Estamos con estas actividades, estimado Antonio, y esperemos que con esta actividad siempre se pueda seguir fortaleciendo esta ganadería, apalancar recursos para seguir haciendo inversiones en este sector. Roberto, me gustaría que me cuente ahora, cómo ha ido evolucionando esta industria, hay una mayor producción, por supuesto también, pero si es que también ha logrado ingresar a nuevos mercados, en fin, cómo está en cifras la industria de los camélidos. A ver, primero me gustaría hablar de lo que es la parte primaria, la producción de la llama mismo, ¿no es cierto? Yo personalmente estoy detrás de todo lo que es la producción de camélidos, hace unos 20 años atrás, teníamos las ferias municipales, departamentos y nacionales, ¿no? Ahí el animal más pesado de una feria nacional era 130 kilos peso vivo. En los últimos años, en estos últimos años, después que ha transcurrido 15, 20 años, el animal pesado, el más pesado, ha llegado a pesar 252 kilos. Entonces, de por sí es un buen indicador de que estamos, como Bolivia, especializándonos en la producción de carne principalmente. La calidad de las llamas o de las tamas, como se dice, están mejorando. Y de por sí, obviamente, nos obliga a lo que es la parte de la industria, ¿no? Nosotros, como Procamélidos, hemos invertido en lo que es el emprendedurismo, la implementación de planes de negocio, donde las hermanas están haciendo el valor agregado, ¿no? A la fibra de alpaca, la carne de llama, tenemos una cadena de productos de carnes frías que precisamente vamos a poner a consideración en las ferias. Estamos en los mercados, por ejemplo, del SuperMapa, proveemos a centros mineros, están proveendo a Corinsa, por ejemplo, en Oruro. Hay bastante demanda, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esto un poco, también cuidando la salud pública, lo que es el registro sanitario por el CENASAG, la industria de fibra, aún mejor que ya hay experiencias de exportación, porque estos productos son un tanto caros en tema de precios, pero muy valorados en el exterior. Así que las chompas, los productos están saliendo a diferentes países. Sin embargo, también comentar, ¿no? La industria cárnica en turco, ¿no? El complejo industrial de turco en Oruro, también va a ser otro reto que experimentar, ¿no? Es cierto, porque evidentemente hay países que requieren estos productos, ¿no? Pero la línea es de que se pueda transformar, ¿no? Acá en Bolivia, hecho en Bolivia, y hacer la exportación de los productos terminados. Entonces, estamos con esa tendencia positiva, ¿no? De lo que es la ganadería camélida. Ahora, ¿cuáles son, según Roberto, usted nos podría decir, los puntos, digamos, centrales de esta estrategia que van a poner adelante? Mire, dentro de lo que es la celebración misma del año internacional, ¿no? Tenemos concurso de tres ministerios de desarrollo rural y tierras, el desarrollo productivo y economía plural y el M. Maya, ¿no? El M. Maya principalmente, con lo que es los camellos silvestres, como es el guanaco y la vicuña. Entonces, a partir de... Estamos nosotros proponiendo que el 7 de mayo, y eso lo va a dar seguramente la venia en nuestro hermano presidente. El 7 de mayo sería el lanzamiento oficial en Bolivia con las actividades que anteriormente mencioné. Una gran actividad, ¿no? Para dar inicio a las diferentes actividades, ¿no? Entonces, estamos centrados en esta gestión siempre con el objetivo de promocionar el consumo, ¿no? Y eso es indirectamente ingresos económicos para las familias que se dedican a la crianza de camélidos. Dígame ahora, Roberto, antes se decía, o por lo menos se tenía la impresión, de que la carne de llama no era buena, ¿sí? Incluso en algunos lugares era hasta despreciada, pero creemos que ahora se ha dado vuelta la tortilla, ¿no? Y más bien la carne de llama es más codiciada que otras carnes. ¿Qué nos puede decir, Roberto? Así es, miren, nosotros hemos estado viendo esto porque evidente de por sí las bondades nutricionales de la carne de llama es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, del tenor de la proteína, ¿no? El 25% en charque se duplica el 50%, ¿no? Es importante para el consumo de los infantes que están en proceso de crecimiento, de desarrollo. Tiene poco tenor graso y colesterol y eso también es recomendable, ¿no? Para aquellas personas que adolecen de enfermedades cardiovasculares, tiene hierro para poder... No, tienen bondades nutricionales que realmente es incomparable con otras especies. Por otro lado, lo que tú decías, ¿no? Antes, por ejemplo, el consumo era muy local, las familias que tenían ese hábito de consumo, ¿no? Y raras veces por ahí un chicharrón de llama aparecía, ¿no? Ahora estamos con la carne de llama en los restaurantes, ¿no? Donde de la clase media para arriba asisten, ¿no? Y la presentación de platos ya profesionales, ya no son platos típicos, sino que son platos profesionales que son preparados por chefs y degustados por la clase media, por la clase alta, ¿no? En los diferentes restaurantes, ¿no? Entonces, realmente también está creciendo en el eje troncal, ¿no? Simplemente antes, La Paz, Oruro, Potosí, seguramente se consumía, pero ahora se consume en otros países, perdón, en departamentos como Santa Cruz. Y qué decir de otros países, ¿no? Realmente ha apreciado la carne de llama. Si no está saliendo con una figura, digamos, de una exportación formal, pero sí, ¿no? Los que residen en otros países como España, Europa, están llevando nuestro carne. Yo he tenido la experiencia de estar en Roma, he pasado por Lima, Madrid, hasta Italia, en Roma, hice llegar, ¿no? La carne de llama, tanto como charque y además como cocidos, y he podido degustar a los miembros de la ONU, donde he podido promocionar la carne de llama, y al mismo tiempo recibir un premio, ¿no? Como ProCamélidos, como Bolivia, hemos recibido un premio por la inclusión de la mujer y el empoderamiento en lo que es la crianza de camélidos. Perfecto, Roberto. Lo voy a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Vamos a estar atentos a este evento del 7 de mayo, se oficializa y, por supuesto, también a toda la actividad en la industria de los camélidos. Que tenga buen día, Roberto, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a La Razón y hasta otro poquito.